Este es el sector que está cediendo del puente, de una zona más amplia, allí se puede ver donde se quebró el asfalto, se puede seguir la rajadura del puente, hasta el otro extremo. Allí hay una viga y también cedió allí, esta es la lonja, digamos, que está cediendo. Y ahí se puede ver cómo está demarcada el área, por la rajadura del asfalto. Allí se puede ver, bien, y va hasta el otro lado, hasta el otro lado. El relleno es lo que se dio, se puede ver allí, esa es la columna, una de las columnas del puente y después de la columna es donde se produjo, donde se dio, se dio un pedazo grande, esto debe tener más o menos 3 metros por uno de ancho. Miren, aquí se puede ver este otro pedazo. Este otro pedazo ya había sido reparado, por eso es el corte en el asfalto. Esta lonja, este tramo, ya había sido reparado y bueno, evidentemente no lo compactaron abajo y volvió a ceder. Este es uno de los sectores que está mal compactado, digamos, ¿no? Bien, allí entonces esa parte está defendida con el murallón y ahí está el compactado, ese es el compactado que cedió. Bueno, y aquí también, aquí se nota que falta la contención, hay una contención de madera, allí abajo ya está cediendo. Bueno, y ahí, lógicamente, otro tramo del puente que ya se está más compactado también, ¿no? Está perdiendo la compactación, en realidad.